Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Tu corazón no late. Vibra. Dicen que la risa es contagiosa. La buena vibra también. Escucha vibra. En las mañanas. Ya son las 7 de la mañana, 37 minutos. Quiero contarles que a esta hora estamos con Sura, que asegura más de lo que se ve, porque lo importante de tu negocio también está en lo intangible, que son el gran diferencial que le aporta a su crecimiento y que nos acompaña en Vibra en las mañanas. Es la hora de marcarle al Instituto Milford para ver qué investigación tiene para hoy. ¡Oh, por Dios! A ver si está pendiente. ¿Aló? ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues? ¡Uy! ¿Qué hubo, pues? ¡Le faltó el ome! ¿Qué hubo, pues? ¡Qué bien! ¡Qué más ome! Muy bonito. ¿Qué hubo, pues? ¿Quién se ahogó? ¡Qué más ome! ¡Qué más ome! ¡Qué más ome! ¡Qué más ome! Tranquilo, gordo, tranquilo. Tan hermosa hoy, sí. Así me cae bien. Es que... ¿Vientos o maletines? ¿Maletines? Ah, vientos o maletines. Sí, sí, sí. Está paisa, pero ochentera. ¿Qué hubo, pues? Vientos o maletines. Claro, es porque hoy es viernes sensacional ochentero crossover. El orden no importa, ¿sí ven? Sigue siendo el mismo sabor de ese título tan exclusivo. Y ustedes, qué milagro. ¿Cómo van? Maxito, para si tiene investigación. Sí hay investigación, David. Siempre hay. Siempre hay investigación. Necesito es activar el Bademecum digital con lo que hemos conversado en la mañana. Yo lo voy tecleando aquí. Tecleando aquí. Nuestro dilema, Maxito. ¿Prefiere una super fiesta, una vaina brutal de cumpleaños o pasar bajo perfil? O pasar bajo perfil. Para sorpresa de los que dicen amarguetas, va ganando bajo perfil con el 62%. ¿Cómo? Todo el mundo es Darks. Yo soy Darks. En arroba vibra 104.9 pueden ver los resultados parciales. O Darks amarguetas. Maxito, hoy también, ¿cuál es el mejor o el peor consejo que le han dado? Nos pueden contar con el numeral vibra a las mañanas o también con noticas de voz en el 316-645-1729. Te doy un consejo, Max. Ámame. Ámame. Pero no existe si eres un impulsor. Maxito, ámela y cuéntenos si tiene alguna investigación, por favor. Hablando de los ochentas, eres como Cursor de automano, una lucecita que no existe. Ojalá fueras de verdad. ¿Qué? ¿En qué íbamos? Uy, me distraje. Para comerme. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Dios mío, pero es que esto qué es. No, 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 no. Le empieza a insinuar y la pobrecicia, ahora queda como un zapato. Ya salió el título del estudio. Por Dios, salió. Uy, carajo. Titula Top. De los peores consejos. Dos. Dos. A secas así. Es un estudio que promueve para que todos aprendamos los peores consejos. Y, por favor, no les hagamos caso. Si quieren, ¿no? Esto es de libre decisión. Simplemente el estudio saca a flote lo peor de lo peor en consejos. Y ustedes verán si le hacen caso o no. Bueno, ¿puedo pedir algo aquí? Claro, maestro. ¿Puedo pedir? Sí, sí, como el efecto ese de concurso cuando la gente pierde. Pues para que quede más claro que es un mal consejo que van a perder con estos tips. La chicharra. Correcto. La chicharra negativa para que quede clarísimo que no, que no, que no, que no, que no. Si la tenemos o soy muy exigente. Dios mío. Ahí está, David. Gracias por hacer la chicharra. No fue, Karen. Ah, Karen. Oiga. C-H-I-I. Gracias, Karen, por hacer la chicharra. Algo así. Vamos a empezar entonces con este top que titula Top de los peores consejos, valga la redundancia. Ejos, ansia. Ejos, ansia. Quedamos súper confundidos. Un extra para revisar este estudio. Extra. El doctor Méndez. Top de los peores consejos, ahí va. Vote por este candidato. Que ese nos consigue puestos después para toda la familia. Toda la familia. Error. Ahí suena efecto chicharra. ¿La escucharon? Error. Ese. Excelente. Muy error. Ese. Gran error. Es un mal consejo. No le haga caso al vecino que le está diciendo por quién votar. Lea a usted los panfletos y escoja el mejor candidato según lo que usted necesita. Vote por el más lindo. Eso sí. No. No, no, no. Así ganó Pastrana. ¿Qué le pasa? Así es cierto. ¿Pastrana ganó por lindo, Maxito? Ganó por lindo. No, pero en el rey de los ciegos. Sí, pero lindo. Pastrana ganó por lindo. Eso es indudable. Qué bello. Max sería el alcalde de mi corazón. Ay, sí, sí está hoy, pero de un cariño. Qué lindo. Eso. Ya que entendimos cómo funciona el estudio y que prendimos la chicharra negativa, sigamos con el resto de los puntos top de los peores consejos. Top número 10. Métase, hermano. Métase. Yo ya gané seis millones en dos mesecitos. En dos mesecitos. En dos mesecitos. Y ahí va la chicharra otra vez. Eso, ahí va. Qué dolor de bolsillo ese consejo. Métase. Uy, qué dolor de bolsillo. Sobre todo porque el que le dice a uno le fue bien. Claro. No, o le fue bien, cariñita, o viene referenciado de uno que sí le fue bien, pero a él no le fue bien. No, ya cuando empiezan a decirle a uno así es porque ya está en el final. Ya está en el final. Sí. No, no, no. Es muy mal consejo. Escuchen el tono triste de Toño. Sí. Top de los peores consejos. ¡Ejo! Top número 9. Si se para de cabezas, amiga, y después hace doscientas cunclillas, no quedan embarazo. Ay, Dios mío. La preñaron, mamita. Ay, ¿qué es eso? Qué mal. Uy, pero sí, sí, está muy rápida. Es increíble. Es increíble. Sí, sí, sí. Como te quiero. Increíble. Uy, ojalá el vecino no me vea besando una tablet. Me doy mal. Claro, sí, sí, como te quiero. Ah, ¿sí ven? Estos son los malos consejos. Este es el top de los peores consejos. ¡Ejo! ¡Ejo! Top número 8. Uy, como sabe de rico el whisky con energizante. Yo ya llevo 10. Pruebe y verá. Pruebe y verá. Pruebe. Pruebe, rico. Ay, 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 ay. No lo mezclen, que se le pará. Ese experimento tan raro. Pero es innegable que sabe bien. Sabe bien. Sí, Maxito es rico, pero es lo más loco. O sea, la comida es lo más loca. Claro, ¿no? El whisky para... El whisky nos lentejea el sistema y lo otro lo usa para relajarse. ¿Y hay un cortocircuito interno? ¿Qué hago? ¿Me duermo o brinco? Me duermo. Más bien me muero. Qué bruto somos. Sí, sí. Qué locura, ¿no? Eso sí, sí. Brinco o me duermo. Más bien me muero. Dice el cuerpito. Top de los peores consejos. ¡Ejo! Top número 7. Diga toda la verdad. Diga la verdad de lo que va a ser para que ellos le den la visa. No. ¿Un mal consejo? Claro. Pues si no va a ser nada malo. Sí, pues claro, pero si se vuelve es que me voy a ir a trabajar allá de ilegal. Sí. Tómeno. No, pero ojo que, ojo que. Yo te conozco a una persona que le preguntaron, ¿y usted no conoce a nadie allá? Y tenía como una hermana, una prima, no sé qué. No, nadie. Meh, negada. Ay, negada. ¿Y ellos sabían que tenía una prima allá? ¿Y por qué? Sí, me imagino. Porque está miedo. Le dijeron, le dijeron. Es que no era una prima, mentira. Era como la mamá o alguien. No era como la mamá o alguien así. Le sacaron la información. Sí, pero la verdad, verdad. Como, como. Y usted, 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 usted puede donde va, ya sabe. Todo el mundo dice que va a ir a Disney. Todo el mundo. A ver, a mí que como. Voy a ir a pasear. ¿Y el hotel? Y en la agencia de viajes le dan a uno un hotel. Vea, diga que va a paseo hotel. Diga. No, la verdad yo no sé a dónde voy a ir. Voy a buscar un hostal. El hostal es más baratico. No, no, no. La verdad es relativa. Si uno dice que va a por hostal. Hasta ahí fue. Voy para el holiday y tal. Aquí está la, mire, este hotel. Esta es la. Sí, claro. Sí, claro que va para allá. Sí, claro. Sigan los consejos. Este es el top de los peores consejos. Top número seis. Cómpreselo, mija. Cómpreselo. ¿Para qué es que trabaja, pues? ¿Para qué es que trabaja? ¿Para qué trabaja? ¿Gastes el sueldo? Claro, pero ¿para qué trabaja? ¿Gastes el de la plata? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ya, ya entendimos. En las mañanas. Yeah. Tu corazón. Yeah. Vibra. Es hora. Antes de seguir con este viernes, de llamar al Instituto Milford para que termine su investigación. Si es que la terminó. Es lo que vamos a averiguar. Este viernes pinta como bien. ¿Cierto que sí? Se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Esencialmente para... Y ya les paso a mi Maxito, cosito riquito. ¿Me pasaste el riquito? El riquito. Pase al riquito. Me encanta el riquito. Sí, sí. Ah. Y ya les paso a mi Maxito, cosito riquito. Cosito riquito. Ah, ahora sí lo entendemos todo. Riquito. ¿Qué más? ¿Ustedes cómo van? Bien. Hola, Maxito, cosito. ¿Quiero felicitar? Claro, quiero felicitar a Toño, que es el hombre de la semana. Eso. Gracias, Max. Cerrando bien. Muchas gracias. Duélale aquí. Le duelen. Ay, la volví a embarrar. La volví a embarrar. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede aceptar el triunfo con manera de ser. ¿Dónde está la humildad, Toño? Aquí la tengo, mírela. Aquí la tengo. Si quieres, se la muestro. Pero está chiquita. Sí, sí, sí. Suspéndalo, carencita. De verdad, es que no puede ser así. La semana entrante, vetado en el hombre de la semana. Eso. ¿Por qué? ¿Mancita o mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Felicitar a Max por ser tan delicioso así no sea el hombre de la semana? Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un delicioso. ¿Puedes felicitar a David también, que es decente? Sí, sí, por favor. Felicita a David, que merece una felicitación. Regresó, es muy decente. No. Como Toño, ¿qué? No. 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 Ok, bueno, está bien. Maxito, su investigación, por favor. Claro, David, me repites, por favor. ¿Recuerdas el título de la investigación? ¡Ya nomás! ¿Recuerdas, por favor, el título del estudio? Que iniciamos muy... ¿Qué? Que iniciamos muy puntuales a las siete y pico. ¡Ejos! Ricky. Sí, David. ¿Cómo aprender a cazar con ellos? Sí, David. Exacto, David. Tú sí te lo sabes, no como Toño, que recuerda, es conejos. En vez de consejos, claramente, como tú lo dijiste, top de los peores consejos. Sigamos este estudio tan, pero tan interesante, arrancando con otro extra. ¡Extra! 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 ¿Cuál extra? ¿Qué pasó? ¡Con otro extra, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Cogieron a la vieja esa que se voló? Parece, parece que cogió a la Merlano. ¿Sí? ¿De verdad? No. Era mentira, doctor Méndez. Ah, era. Ah, ok, ok. Era, era mentira. ¡Top de los peores consejos! ¡Extra! Hágale, hermano. Consuma de esto para que se le quita el sueño y siga rumbeando hasta el amanecer. Hágale con su... Siga rumbeando hasta el amanecer con esto. Vea yo cómo estoy de animado. Polvearse la nariz. ¿Cómo? ¡Ay, qué! Polvearse la nariz. Oiga, pero yo quería... ¿Y si por qué sabe eso? Yo quería discreción. ¿Qué le pasa así? ¿Qué es esto? Porque Sisi todo lo sabe. ¿Qué es esto? Ya sabemos eso. Dios mío, pero bueno, ya que Sisi, que conste que este top es de los peores consejos. Peores. Nada de químicos por partes del cuerpo. Nada. Vaya cuesta de dormir si tiene sueño. Oye, quien vea Max. Quien vea Max, me pone por favor, porque esto es natural. Eso, natural, eso, natural. Pero, pero, mírele cómo está moviendo la cara y la quijada de ese pobre hombre. Mírelo, mírelo. Ah, pobrecitos. Por favor, no sigan esos... Ve, faltó la chicharra negativa para que quede claro que es... Ay, la chicharra se nos está volviendo. La chicharra negativa. La chicharra negativa. Hay que recalcar que son consejos negativos. No falta la tía que esté escuchando y... Ay, miren lo que... Yo tengo una prima que se llama María Juana que le gusta a Max. No, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Se volvió con coda o qué? A ver, yo le bajo el volumen así, sí. ¡Top de los peores consejos! ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Top número 5! Ahí va. ¡Hágale! No, no, no. ¿Todos empiezan con hágale? No era, no era, hágale, no era. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Estaba leyendo el extra. Yo también me equivoco. Yo también tengo derecho, claro. Ahí va, ahí va. ¡Top número 5! ¿De todos los tops? ¡Dale! ¡Revísale el celular a tu marido! Cambio, hágale por Dali. No, no, no. Este era Dali. Sí, sí, sí. ¡Doño! No me estropee mi top. Hoy es viernes y dije que el viernes pintaba bien. Ahora se me está dañando. No, mentira. No, arranquearán que otra vez. ¡Dale! ¡Revisale el celular a tu marido! Escucha y ver es que Dios la manda a una revisáselo. ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Revísalo! A ver con quién está chateando el desgraciado. Yo no le reviso el celular a mi Maxito. Un saludo. Muy bien. Muy mal consejo, ¿cierto? Es muy mal consejo. Muy mal consejo. Muy mal consejo. No revise nada. Nada. El que cae, cae solo. Eso, pero revisando ahí como espía. Espía sin permiso para espiar. ¡Terrible! ¡Top de los peores consejos! ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Top número 4! Infiltrate esas arrugas con este plástico modernísimo que llegó de Dubái. Ni se te va a notar. Ni se te va a notar. ¡Son natural! ¡Mal consejo! ¡Mal consejo! ¡Mal consejo! ¡Mal! Eso. Ahí está mi chicharra. ¡Mal consejo! ¡Mal consejo! ¡Envejezcan naturales! ¡Y tengo botox! ¿Cómo? ¡Cállese! ¡Es mi sección o la suya! Eh, háganle caso, por favor, al que quiere que envejezcan de manera natural. Por ejemplo, comparen a Miguel Mateos, que es un viejo natural, con el pobre Fer de Maná, que ahora es un carecaucho irreconocible. ¡No! ¡Miren! ¡Miren cómo! ¡Escojan cómo quieren quedar! ¿Y vieron a Megan Fox? ¿La de los Transformers? ¿Y han visto a Megan Fox? ¿Cuántos años tiene Megan Fox? ¡Trenta y pico! ¿Por qué Megan Fox, si era la cara más linda del planeta, se operó? ¡Ahora está horrible! ¡Horrible! ¿Se Transformer? ¡Claro! ¿Se Transformer? ¡Ay, Dios mío! ¡Top de los peores consejos! ¡Top! ¡Ejo! ¡Top de los peores consejos! ¡Top número 3! ¡No vayas a votar por ese, que se sube el dólar y nos volvemos como Venezuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya qué más! Ni por el tamal. ¡Ya qué! ¡Ya qué! Gracias, Sisi. No, no. Karencita puede controlar a Sisi. Estoy loco ya. Pues si yo la manejara, podría controlarla, pero ella tiene vida autónoma. Claro. No, Karencita también patrocina esto. Dos de los peores consejos. Hay un extra para terminar este estudio antes de que me enloquezca. Extra. 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 ¿Cuál es la implicación de qué, Karencita? De la inteligencia artificial es que ya sale de nuestro control. Ellos mismos pueden, con los aprendizajes, generar aprendizaje propio. Así es. Esa es la diferencia entre esta era y la anterior. ¿En cuánto tiempo habrá robots fastidiando? ¿En cien años? No, mi hijo. Seguro que sí. Top de los peores consejos. El extra. El extra. Para que pierdas peso, mi amor, haz la dieta de la cebolla. Solo cebolla durante ocho meses. Sopa de cebolla. Ocho meses solo cebolla. Y no. Ay, ay, ay. Ayúdenme. Y a los tres días, cuatro días, desmayada la señorita. Ayúdenme. En la mala. Sopa de cebolla, cebolla lagrillez o solo cebolla. Y ahí sonaba la chicharra. Ajá. Recalcar que es negativo este consejo. Eso. Chicharra. Qué intensa, Sisi. No suena la chicharra porque está sonando Sisi. Impresionante. Los pillé pendientes de ese robot. Chicharra. Ahí sonó. Ahí sonó, pero no. Pero no. No, no. Chicharra. Top. Ya lo más. Chicharra. Tomás, estoy enloqueciéndome. Ayúdenme. Top de los peores consejos. Solo tú sabes hacerlo. Dices, Karencita, sigue. No, de verdad. No le han parado bolas a los... Me esmeré escribiendo esto para... Solo le paran bolas a Sisi. Qué bobada. La próxima vez traigan a Sisi ya. No, no, no. Top de los peores. Te hemos estado parando bolas. No, sí. Sí, seguro. Ya me callo. Top de los peores consejos. Top de los peores consejos. Top de los peores consejos. Top. Número. Sí, jodido. Hermano, mándale una peneselfie y verá cómo se enamora de una. ¿Cierto, David? ¿Cierto, David? De una, de una. De una. A la pija. Eso se enamora. Chicharra. Pero tiene que ser alegre. Cállese, chicharra. Tu corazón lo late. Vibra.